Música Hola, soy Tizo, estoy bajando un poco el volumen Bienvenidos a Mavispilla, bajando el volumen Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emolity Tizo, hoy con Gauntlet No se ve bien el logo, porque ahí sale el capturador y he preferido poner una pizarrita, como veis Para que no se vea lo del capturador, que queda un poco mal Así que he hecho unas monedicas, espero que se oiga bien de volumen y demás Me voy a subir los cascos, pues irme yo mejor Y vamos al lío, Gauntlet Un gran juego Veremos el Gauntlet 1, el Gauntlet 2 He intentado bajarme el Gauntlet de Lejet Pero no lo he conseguido Y luego veremos una, también de Playchoice Que eran las máquinas que venían con clásicos Aquí podías coger... El juego era todo el rato lo mismo, pero te podías tirar horas jugando Porque ahí ya había mapas para aburrir Ah no, esto no, había que quitar las bases estas Uy que me matan, voy a coger un poquito de... Bueno, no me matan porque como puedo echar todas las monedas que quiera, aunque son de gratis Pues puedo subir mi vida, mira, de esta manera Como podéis ver, ocho monedas Y la Jaula sube Voy a coger el tesórico Y si cogemos la llave... Aquí vamos al nivel 4 Venga, vamos a ir al nivel 4 En vez de al 8 Pero había otra salida por ahí que era el nivel 8 Uy, aquí ya salen orcos Que creo que encima disparan Coger una poción Para usarlo después, sí Jugaré un par de niveles Este es el 1 que hemos jugado y el 4 y poco más Porque el concepto se ve Se podía elegir entre... Esto era como dragones y más morras Se podía elegir entre varios... He cogido el guerrero Pero como veis ahí también está el mago El elfo Y la gualkiria Que serán los 4 personajes Luego en la segunda parte En la intro Se ven mucho mejor los... Gauntlet 2 Se ven mucho mejor los... Los kekos que hay Vamos a ver Vamos, vamos Vamos Ay, venga Adentro No voy a morir porque Como digo, al tener monedas infinitas No infinitas Tirola La poción mágica Ahora, tirada Luego van subiendo los... Los muñecos de... De nivel De nivel Y las casas estas O sea, este tipo de juego Luego lo han usado En mayor o menor manera En otros muchos O sea, los spawn de monstruos Y etcétera Era de los primeros que había Spawn de monstruos Pero antes de irme para allá Toma, 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 toma Voy a... A... Coger esto de aquí Alguna pone ahí que Nivel 8 Pues no vas a ir al nivel 8 Creo En vez de al normal Y ya ahí lo dejamos Porque tampoco quiero que El vídeo sea eterno El que me dan por detrás Que no me des por detrás He decidido cambiar de capturador Normalmente uso uno Pero he decidido este Porque este tenía Como veis Hablaba y todo Y... Sí, creo que eso Eran las... Las voces Y el segundo igual También habla Creo Recordar Hace que no juego yo Al Gauntlet Años Del 85 Como podéis ver De Atari Games Abajo a la derecha 1985 El Copyright O sea que Han pasado Como... Estamos en el 2013 Más 15 13 más 15 28 años Total nada Y bueno Lo vamos a dejar aquí Aquí ya hay Demonios Que disparan ahí Entre las Entre las Paredes Digamos Hay que tener cuidado Porque con el disparo Te puedes cargar las pociones Esas Player lost 3 girl Por el disparo Sí Y luego estaban Los enanos Esos Que tiraban Ah bueno Y los Estos también eran Los Eran también Chungales Porque desaparecieron Un trozo Bueno Tengo esta poción Es que Esto vicia muchísimo Entonces voy a tirar la poción ¿No? ¿Cuál es el botón de poción? Ah no Que tengo uno No tengo llave Hay que ir para el otro lado Entonces Bueno Cojo la llave Es que vicia mucho Es como el Tetris Que ya lo traje también Por esta serie Otro gran juego Creo que es de la misma época Bueno un poquito después Con ledes más míticos Eso que se ve rojo Son teleport Para teletransportarte Vamos Vamos Mira ahí está la llave Así que cojo la llave Ahí va Uy estoy chica La extingo El de negro Así Como veis Como que la vida Ah mira Me lo he cargado Una poción Entro por aquí Y salgo por arriba Bueno pues ya que se ha visto Los teletransportadores Y varios monstruos Aquí lo vamos a dejar Ahora retomo con el Gauntlet 2 Que también me pillaréis A lo mejor Que nada cambia Bajaré un poquito el volumen Que está bastante alto Bueno Como veis El concepto de juego Es el mismo Vamos a echar monedas Dependiendo por donde echarás Ah mira Aquí puedo elegir héroe No He elegido Warrior No Voy a elegir el Valkyria No No me deja Ah pues si No Llevo el No la Valkyria Me ha dejado Ah bueno Mira Así vemos otro personaje Como veis El concepto es el mismo De hecho En esta primera fase Es igual que la otra No en la forma Había cienes y cienes De niveles Para jugar O sea No infinitos No infinitos Pero muchísimos Si Esto que era Ah que había paredes Si Hay que tener cuidado Vamos a coger la comida Que me entran cien Y bueno Al abrir la puerta Hay otra Ya va Para pasar a más niveles Más adelante Este como es el mismo concepto Lo que cambian es Mejorados un poco Los gráficos Este habla menos No Parece Si Al 6 Venga Vámonos al 6 Este es del 86 Un año después Este No se vean las paredes O sea Son Como Invisibles Pero bueno Se abren igual Aquí hay una pared Por eso no deja pasar Ahí también Aquí Uy 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 No van a dar Los troletes Estos Ames Suyo es Acabar con la base Aquí que es Que es donde salen Si no lo dejan de salir Como podéis ver Me están dando bien Bueno Hago este nivel Y lo dejo Que es que vicia mucho Este juego No se si he dicho Que es para mame Para mame Estoy jugando Pero estaba Muchísimas plataformas De hecho Mi intención inicial Es haberlo Mostrado Otra vez En negro Este En negro Nigra No es Tiene la cara Nigra Si Si no Mi intención inicial Era Extraerlo Para Atar Y ST Pero no se Por qué No Uy Estos eran Estos no me acordaba yo De las vaposas Estas Pero Como comento No No he podido Hacerlo O sea Si lo he arrancado Y tal De alguna manera Llegó A esa pared Ah Era un Un veneno Eso Por algún motivo No O sea Si lo he cargado Pero luego No iba al play Uy Los Soster Vamos a ello A ver Por aquí En algún sitio Se podrá pasar Moringer No Por aquí Nada Por aquí Es Sito Destro Ahí Si Este También hablaba Pero no con todo Solo algunas frases Mira Me he cargado la poción También No soy malo Bueno un poquito Voy a intentar Coger la poción Si Y ya detrás De esto Está la salida Creo Uy Si Ahí se ve Normalmente Si no ponía nada Pasaba al siguiente Al 7 Así que lo vamos a dejar Aquí También al Gauntlet 2 Siento que no se vea Completamente El título Pero Prefiero Como comento Que se vea mejor El logotipo mío Que El título En sí Y Como comento Vamos a pasar A ya Que lo vamos a ver Muy un poquito Porque es igual Que el 1 El de El de Los Machines Ahora lo vemos Vengamos aquí Ahora Aquí se ve Este Tengen En vez de Bueno es de 1985 Pero esta en concreto La había hecho Tengen Un momento Ahora vuelvo Que voy a Configurar lo de las teclas Venga Ahora Ya estoy de vuelta Este Como veis Los gráficos Son un poquito más Comentarios Voy a echar monedas Y aquí la moneda Lo que conseguí Era Tiempo de juego Play choice Es verdad Había muchos juegos En este tipo de máquinas Y bueno En este concreto Viene solo el gauntlet Pero realmente Como comento Había muchos más Vamos a seleccionar El juego A ver si me deja Pues ya le he dado Todos los teclas A ver 1, 2 ¿Por qué no me deja? Un momento Ahora vuelvo Perdón A ver si ahora Ah si Vale Pues ya está Aquí Player 1 Bueno Vamos a ver ya Que elegimos Bueno ahora es que Otro ahora El el juego Este tipo Ahora vamos a distancia Cogemos la llave Uy que velocidad lleva Ah pues yo pensaba Que era Va a ser más Parecido al original Pero por lo que veo Cambia tanto A nivel de gráficos Como de movimiento Como de todo Hasta el mapa No es igual Ni nada Que el 1 De hecho La ha hecho otra empresa Como habéis visto Al principio Cogemos la llave Y esto que es que tengo Super velocidad Que cogemos No, no, no la música Que simplemente se aceleraba Vamos por aquí Esto ampliaría la pantalla Realmente Estos eran dos pantallas Una arriba Con la información Que estáis viendo Y la de abajo Con la del juego En la máquina recreativa Original Esto que es No sé Pero lo vamos a dejar aquí Lo primero Gracias por ver El vídeo Espero que os Haya gustado Si es así Podéis darle Al me gusta También podéis comentar En los comentarios Y por supuesto Podéis suscribiros Al canal Para enteraros De nuevos vídeos Bien De esta serie De Molitizo O de otras Que tengo Que tengo muchas series Y muchos vídeos Ya casi Llego a los 500 vídeos Con eso lo digo todo Pues nada Ahora sale mi Keiko O avatar Y se despide Así que Muñeca Sol Propagar La palabra De la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Eh